¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kid Drop, y hoy vamos a abrir las nuevas cajas que han creado. Así que, pero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página, y además, chicos y chicas, tenéis enlaces a los sorteos activos. De hecho, voy a crear ahora uno que os debo del vídeo anterior. Os tengo que contar que tengo un bug, lo están arreglando, pero hay skins que no me dejan poner a la hora de crear sorteos. Supongo que acabará este bug dentro de unos días, ¿vale? No os preocupéis que el Karambit Doppler os lo voy a sortear, pero lo que he hecho es conseguiros un Talon Knife Doppler. Así que, chicos y chicas, que pongo el Talon, un AK y este M4-1S, chicos y chicas, y lo voy a poner como lo tenía el otro día. Depósito de 20 dólares, con el código Black, solo 200 personas activas. Eso es muy poquito, chicos y chicas, y entraréis en este pedazo de sorteo de 870 dólares. Repito, chicos y chicas, tenéis que depositar 20 dólares con el código Black. Además, de este sorteo tenéis dos muy tochos. Uno de 10 dólares, que está a punto de acabar, que son estas tagas, el Gun Knife y la Cántico de Fuego, y para depositantes de 30 dólares, perdonad, la Dragon Lore, la M4-1S y la K-Emperatriz. Así que, chicos y chicas, estos son los sorteos para depositar con mis códigos. Vais a cualquiera de los sorteos, dais a añadir el código promocional, os pondré el código Black, que os está un 10% hecho en vuestro depósito. Informa este depósito, skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, Kingwin, lo que queráis. Así que, nada, vamos al lío. Bienvenidos de nuevo aquí, Drops, chicos y chicas. Gracias, como digo, el bug ese se me resolverá. Son skins especiales. No tengo ni idea de por qué, pero bueno, como digo, son solo a la hora de crear sorteos, no a la de retirar, ¿vale? Así que no os preocupéis por vosotros. Vamos a ver qué tal van las cajitas, chicos y chicas. Vamos a probar las nuevas cajas de los Academy Awards. ¿Qué tal fueron los Oscars? No sé si hay algún cinéfilo por ahí, pero espero que os lo pasaréis bien. Bueno, os ha dado una skin de 15 dólares de momento. Lo único bueno que nos ha dado la caja, aunque como veis tiene skins increíbles, la verdad. No tiene skins nada malas. Estas dos de aquí son una locura. Ojo que esa caja de 5 dólares, perdonad, no tiene mala pinta para la gente que entre en los sorteos de 10, 20 dólares y quiera probar una. Bueno, si tienes la suerte que te dan las sacas, va bastante bien. La puedo recomendar, me ha molado. Vale, ahora vamos a la de 35 dólares, chicos y chicas. Pasamos de un nivel a otro. Bastante drástico el cambio, pero vamos a ver qué tal va. Nada mal. 199 dólares, perfecto. Hemos perdido en dos cajas de tres. La Fuel Injector ha carrileado esta apertura, ¿vale? Vamos a ver ahora qué nos da. Dos AWP Containment Breach. Aquí yo creo que hemos perdido, efectivamente. Hemos solo ganado en dos de ellas y el resto nos ha dado pura mierda. Vamos a la última. Vamos a ver si nos da Printstream Containment. Esta pinta bien, ¿no? 243 dólares. Espectacular. De hecho, la USP Printstream la hemos ganado en muchas batallas. Esta la vendo porque ya tenemos una. Puedo recomendarla. Me ha molado mucho esta. Movie Star. 70 dólares. Esta vamos a abrirla una a uno porque no os voy a engañar. La he probado antes y no me ha dado una mierda. Así que vamos a ver qué tal ahora. 175 dólares. No me fío, ¿eh? No me fío porque antes, para conseguiros el talo Doppler y demás, no me ha tocado una mierda. Mira, y ahora me toca esta repetida. Oye, no me engañes. Os lo juro que he palmado no sé cuánto. Pero bueno, de momento está yendo bien. Se está comportando. Mirad, ya se está poniendo tontita. ¿Veis? Os lo he dicho. 29 dólares. Es perder más de la mitad, chicos y chicas. Venga, va. Oye, si me da algo bueno. Player 2. Vale. En dos cajas nos ha dado beneficios. En dos cajas nos ha dado pérdidas. Quinta y última. Venga, va. Dame cositas. Bueno, creo que voy a perder aquí. Es como digo, por eso he seguido abriendo. ¡Vamos a abrir 5 de nuevo! Venga, va. 5 del tirón. A ver si nos da alguna sorpresa. Ojo, la Vulcan sí está en buen estado, ¿eh? 219 dólares. Pero como veis... Arriesgada. Créedme que esta es arriesgada. La que más me ha gustado por cómo me ha ido es la caja de 35 dólares. Hablando de cajas arriesgadas, esta era la locura, ¿no? Esta me parece que es o que te da puta mierda o te da locuras. ¿Vamos a abrirla? La Terminator. Vamos a ver si nos va bien. Por favor, dame algo bueno. Springsteen. Vale. Ojo. Otra USP. 51.55. Perdemos en dos de ellas. Vale, voy a vender. O sea, yo estoy vendiendo todo lo que ya tenemos, ¿no? De otras aperturas. Venga, va. Dame una alegría. Wildfire y a Casasimov. 53. Vendemos esto. Y yo creo, chicos y chicas, que vamos a ir a por las tochas. Vamos a ir... ¿Dónde está? ¿Cuánto saldo nos queda? 400, sí. Me la puedo jugar, ¿eh? Me la puedo jugar. Vas a jugar, Lola. Última caja. Antes de ir a los upgrades. ¡Bien! Esto es más, ¿no? ¡Let's fucking go, chicos y chicas! 150 dólares ganamos en este upgrade. Muy bien. En este upgrade, no, perdonad. En esta apertura, que justo iban los upgrades. Tío, me estás llamando muchísimo la puta Howl, ¿eh? La Wild Lotus. Es que quiero sacar barbaridades. Me ha dicho Staxx que la de Seligdra en Battlescarret es una puta locura. Pero no está, tío. No está. Decidme en los comentarios para próximos vídeos de las skins más tochas que tiene la página. ¿Por cuál iríais? Porque necesito, chicos y chicas, mejorar mi inventario. Porque me quiero preparar para Surce 2. De hecho, podría ser una serie, ¿no? Crear un inventario bonito. Decídmelo en los comentarios. Mirar, de primeras voy a poner de Seligdra porque necesito una Ami. La Fennec Fox me parece la mejor, pero me ha dicho Staxx y no os voy a engañar. Me ha dicho Blas. Con tus guantes y tu cuchillo, la Prince Team tiene mucha mejor pinta. Así que vamos a mejorar esta Field Tested. Vamos a poner una skin que no nos interese. Y, bueno, está hasta aquí. 75%. Tengo que ser un desgraciado para que no nos salga. Y casi lo somos. Menos mal, chicos y chicas. Conseguimos la Prince Team. Creo que es la Mendigle que mejor me puede quedar. Decidme en los comentarios si opináis lo mismo. Y el caso es, chicos y chicas, esta VP. Venga, vamos a poner a VP. A ver cuáles hay. Podemos mejorar las skins. Mejorando las skins Battle Scarlet y demás. En skins mejores, tío. Me mola, me mola. Voy a meter esta más. Y ya está 67%, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mejoramos! Una Uni Tai Chi destrozada. Y conseguimos la Uni que buscábamos en Factory New. Pues, chicos y chicas, creo que lo voy a dejar aquí. ¿A qué saco? La Prince Team. La Uni Tai Chi no sé si sacarla. La Prince Team sí. Y no sé si sacar otro cuchillo. Es que, como digo, quiero que me digáis en comentarios por jugárnosla a las skins más caras. La Gugnir la quiero... Pero es que los precios son desorbitados. Y la vendí por mucho menos. La Gugnir creo que es mi AWP favorita. Incluso más que la Dragon Lore. La de Selidra ahora me muestra en buen precio. Pero bueno. Ya me diréis en los comentarios, chicos. Si chicas que os gustaría que sacásemos para formar un gran inventario. Y como siempre, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.